Nos encontramos en esta mañana aquí en Zedba con Eugenia, que nos va a contar un poco sobre las actividades que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo. Primero quiero que nos cuentes sobre algo muy importante, que es el curso para adultos mayores, que nos gustaría saber sobre todo si todavía hay posibilidad de que más gente se sume a esto. Y explícanos de qué se trata, porque sabemos que es muy lindo. Así que bueno, Eugenia, muy buenos días. Hola, buenos días para todos. Bueno, este taller se llama Danza tu mente, es para adultos mayores y lo que trabajamos es una parte conmigo, todo lo que es estimulación cognitiva de la memoria, la atención a través de actividades y juegos. Y con la licenciada Anabel Elizalde, la parte de movimiento, equilibrio, coordinación, tranquilo, digamos, con sillas, con elementos, con pelotas y eso. La idea es ofrecer una propuesta integral para los adultos mayores, hay posibilidades de sumarse, así que están invitados los que quieran a averiguar para inscribirse. Ok, Eugenia, con respecto a esta actividad, ¿es una actividad que se hace de forma grupal y ya la están haciendo? ¿Qué resultados se pueden ver a simple vista, digo, porque sabemos que en el contexto en el que estamos viviendo son actividades que suman y que hacen bien? Es una actividad grupal, con todos los protocolos, por supuesto, porque también es interesante el tema de las habilidades sociales y la participación de los grupos. Los resultados son muy buenos, generalmente la gente cuando viene le encanta porque es algo en grupo, algo que sale de lo común y está integrado la parte mente-cuerpo, sí, en movimiento. Ese es como nuestro lema. Ok, ok. Bueno, contanos dónde estamos exactamente para que la gente, bueno, se acerque, pregunte, se inscriba. Estamos en VEIT 176, se pueden inscribir de lunes a viernes, estamos abiertos en horario de verano por la mañana de 9 a 12.30. Se pueden inscribir también por vía WhatsApp o telefónicamente al 2474-520-607 y por esas vías pedir la información que necesiten. Bueno, me imagino igual que se deben estar preparando para lo que se vendrá, lo que es el ciclo lectivo a partir de febrero o marzo. Bueno, contame, por lo menos ahora, qué preparan, qué cursos son los que creen que van a poder ofrecer a partir de marzo. Bueno, nosotros tenemos un área que se llaman cursos de oficios, sí, y en febrero ya está abierta la inscripción para el curso de instalación y reparación de aire acondicionado. Ese es un curso teórico práctico con práctica en taller. Y vamos a tener cursos de oficios de reparación de celulares, reparación de PC, digamos. Tenemos una línea de cursos de oficios y también tenemos cursos con salida a laborar, como auxiliar de farmacia y demás. Y también está abierta la inscripción para lo que es carreras universitarias. Tenemos la novedad de que se abrió la carrera de escribanía y de procuración, dos carreras muy interesantes. Hay una promoción hasta el 31 de enero con la matrícula bonificada. Y después tenemos toda la oferta de la Universidad Católica a distancia. Así que lo interesante es que nunca tienen que viajar, se rinde el examen en salto en nuestra sede acá. O sea, toda la carrera se reciben en nuestra ciudad. Y tenemos también las tecnicaturas de ESBA, recursos humanos, analista de sistemas y administración de empresas. Todo eso está abierto a la inscripción para el que quiera venir a averiguar o inscribirse. Perfecto. Bueno, muy amplio igual. Y la verdad que está buena la oferta que pueden ofrecer. Y que es todo aquí en nuestra ciudad, o por menos la mayoría. Exactamente. Es todo acá. Nunca tienen que viajar. Nosotros los acompañamos en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Hacemos seguimiento. Durante el año vamos a abrir talleres de metodología del estudio para los que necesitan. Comprensión de textos. Bueno, tratamos de que el alumno tenga toda una oferta educativa de calidad sin tener que irse de saltos. Bueno, con respecto a talleres o cursos cortos, ¿también están dando alguno en particular? Todavía no. La oferta de los talleres y cursos se abre ya en marzo porque eso ya está dirigido a adolescentes y jóvenes que están de vacaciones en esta época del año. Entonces, a partir de febrero, mediados de febrero, ya vamos a abrir la inscripción para talleres y cursos. Bueno, reiterame entonces, ¿qué días o en qué horarios puede venir la gente, los adultos mayores, que nos interesa mucho ese curso? Y sobre todo, ¿qué días lo dan también? Este curso se da los miércoles de 10 a 11 y media, así no tenemos mucho calor. Es un lindo horario. Pueden venir o inscribirse telefónicamente. Sí, eso no hay ningún problema. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.